Pone la mano, le va a apoyar el viento, dale Paco, dale más, no, voy bien, escúchame, poquito motor, el brazo hace que, mira, se lo voy a avanzar como, dale más, este es el brazo para el brazo, va bien, va bien, me he quedado 18 largos con el mío, que le he metido, le he metido un motor, que te pegue un susto, me pegue un susto con el motor macho, cuando lo vea tocastaña yo, que dice, a medio gas, lo solté y sube para arriba,